¡Putito! 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 El sonido de la de tu cariñito Dile que la noche no pagó Si te mande a llamar Dile que no escapamos El sonido de la de tu cariñito Dile que la noche no pagó ¡T-t-t-tare chileño! ¡Sí, sí, sí! Dile que la noche no te quiere Explícale lo que se siente Dios Entre tú y yo la cama se encendió Sé cómo pasó ¿Cómo me quiere? Que no es la que no soy lo que le diga No es que vivo en el mundo día a día Mira mía Ya no puedo contar lo que yo tengo de cerca Hablo con tu madre al decir que es difícil de conocerla Lo que no sabía que llevo algo en las experiencias Porque mi corazón siempre te trata con la esencia No es menos que nadie sabe Dónde yo soy contigo En tu homicidio en la humanidad No es que es así Nunca es que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo Te pide, tú me quieres así Dile que tú no quieres Ay, yo tuve Que no es la que sea una podería La opinión en el mundo día a día Dile que no soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tu y yo la casa se encendió Y sé cómo pasó Y sé cómo pasó Y sé cómo tú me quieres No soporta que no vaya bien A mí no comenta cuando nos competices Y sé cómo pasó Yo le estoy mintiendo que lo que de mí le dices Tú me quieres Explícale lo que sucedió El papi y yo la casa se encendió Y sé cómo pasó Y sé cómo pasó Y tú me quieres Que no es la que sea lo que le diga No es mi tipo en el mundo día a día Putito Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dices Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te llegas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo tu tiempo Quiero que te vuelva desnuda Y si te llegas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo tu tiempo Vamos a hacer una caída y me prendes como mujer No puedo convertirme en más Si la encastrellita por meterle pedazos en la ropa Para la comida y el trastorno Tú no vienes para el envío cuando estoy nadando Y sin hablar te voy a robar Para llevarte a un lugar donde puedo poner la prueba Mi habilidad es el suelo Y otra vez voy a la rante Y no te voy a salvar Y ya te traje baño Que de aquí tú no te ves capaz Hoy vi problemas Es que el que te estuvo a toda la cruz Algo cuerpo en el calentra Medio para hacerte una cruz Lo que ahora no hay excusa Siempre el cuerpo se cruza Y te amarra Que de aquí no vayas desnuda Y si te llegas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo tu tiempo Que de aquí no vayas desnuda Y si te llegas llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo tu tiempo Solo déjate llevar de mí Ya no soy piqueta desde que me gusta a mí Flote de la abuela Haciendo suerte mala Hable tranquila Compartila mi amor Tiempo mientras de ti Tienes un piquete desde que me gusta a mí Si tu marido no te quiere No te comprende Tienes que te atiende Ponte pa' mí Escucha a mí Escucha a mí Y yo sé que de aquí no vayas desnuda Y yo sé que de aquí no vayas desnuda Tú estás buena y muerta por pararte Desde el sol y yo paso a resplacarte Era una bella y yo le llego Y reticó la por y va Ay, si tu novio se me acercó a por ahí Vengo pa' la discoteca Se nevo la película y va Y como tú estás dura no la hay Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que luego vas a ver Te tienes un pinto buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que luego vas a ver Dime lo que yo sin que no vayas desnuda No te quédate Baby Mejor tú dale banda Porque Porque esta noche Si se vuelve Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche No te atreves Porque Porque si la botella Aquí no va a entrar Baby Porque esta noche Si se vuelve Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Yo me cansé de buscarte Baby Y no ponía a encontrarte No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira Y tuve que decir adiós Todo se acabó Todo se acabó Pasar tu vida Revertir Yo no quiero verte No me llames No me sigas A ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasar tu vida Revertir Ya no quiero verte No me llames No me sigas A ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasar tu vida De mentira Y el amor se ha muerto Sé que las calles Me me tienen envuelto Hoy ni yo nada Yo siento Y desaparecieron Todos los sentimientos Yo sé Que tú sufrieras Tal vez Tú mentiras Yo creía Pero el sufrimiento Pa' mí ya pasó Tú no sabías Pero verme No te quiero, girl Porque el amor que yo tenía Sé que te fallece Y te sotero Hasta que llegue la tumba Tráeme el alcohol Que nos vamos de hoy Ya Todo se acabó Pasar tu vida Revertir Yo no quiero verte No me llames No me sigas A ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasar tu vida De mentira Todo se acabó Pasar tu vida Revertir Yo no quiero verte No me llames No me sigas A ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasar tu vida Ya me enteré Que andas solita Que dejaste al modo ese que tenías Me dijeron que estás sola y que quieres saber de mí Venga conmigo y olvídate del problema Como de a tu sabes nosotros mandamos aquí Yo nunca he visto una baby A mí me gusta la manera en cómo baila Y cómo se ve que el piquete que me tienta Esa cintura en movimiento que me traiga Tú sabes que es lo que me pudo y me revolta Que tú eres mala eso yo no sé No me lo niegues que se le den Sé que me prefieres maquilar Ya no perdamos más tiempo Tú eres mala yo lo sé No lo niegues se te ve Me refieres maquilaré Que no perdamos más tiempo Ya me enteré Que andas solita Que dejaste al modo ese que tenías Ya me enteré Que andas solita Y dejaste al modo ese que tenías Si te veo por el área donde yo ando cazando Yo quiero darte, darte más Hasta que estemos sudando Si te veo por el área donde yo ando cazando Yo quiero darte, darte más Que dejaste al modo ese que tenías Ya me enteré Que andas solita Que dejaste al modo ese que tenías El patrón El guau No es una Oye La sociedad del dinero La sociedad del dinero No es una El número patrón El de poder El batista El dandés Me te espero colocando aquí La sociedad del dinero El papurón La estoy mirando desde su entrada Aquí se llora y como que me gustó Me sigo hablando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su nombre Y yo quería que ella fuera mi lama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo El que le chupa bien rico Ese fuck yo El que ella quiere El que más desea Con el único que chinga Ahora que sea Es que ella lo prefiere Bucky Suso Bucky Suso quiere que le meta duro Su cuerpo me reclama Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó para mío? No da por Dios Ella no te llama Eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca El que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Baby El delito dos planos Ozuna Ozuna Lujo Soni One Plus Díselo el diablo Lo llama El móvil El móvil sucio El móvil Su cuerpo me reclama Soy yo El delito dos planos Oye el hombre que ella llama